Es acá donde tenemos que llegar Parece cerca pero Es una subida bien empinada Vamos a tratar de avanzar Para poder ir Buenas señor Queremos ir al mirador Ahí está señor La señora nos ha dicho que Está Media hora de caminata la cuesta Vamos a ver Bueno acá iniciamos la caminata Hacia el mirador de naranjos Vamos a ver que tiempo lo hacemos Exactamente son 3 y 35 Wow Inmensa rocas ¿Por ahí será? Bueno a esto se debe creo El nombre de este recreo Que han hecho acá Las rocas Porque hay unas rocas inmensas En este cerro Estamos recién iniciando La subida Pensé que iba a ser Un camino más Más ancho Bueno nos han dicho Que acá hay avistamiento Gallito de gallito De las rocas A ver si tenemos La suerte Y podemos ver Un gallito Vamos vamos Seguimos Está medio Es cabrosa La subida Bueno un ejemplo De lo que no debemos hacer En esta caminata Miren No pintar las piedras Que hacen más bellos Los lugares No Eso no Bueno y es así Como seguimos Subiendo Hacia el mirador De naranjos Vamos Bueno nos volvimos A perder Ha sido por otro lado Por este lado Bueno Pero Nos valió Ya conocimos El otro lado Del cerro Donde es Es cabroso Y con piedras Inmensas A ver vamos a ver Por acá Casi se nota Un camino Ah si tenía que ser Se ve un camino Se nota Se muestra Un camino De la subida Vamos Oh vaya vaya Nos hemos encontrado Con una chacra Para los que no conocen Esta plantita Se llama Pituca O bituca Es muy rica Parecido a la yuca Plantaciones de café Está un poco descuidado Este café Los ricos plátanos O bananas O Cañitas al fondo Y maíz Que está un poco seco Maíz Efectivamente Si había un camino Habíamos estado En un camino Que ni se notaba Hasta Hasta hice un comentario Y dije A este mirador Nadie sube Pero no Es matadora La cuesta Vamos El último paso El último escoglio Acá está Ahí está Ahí está Ahí está Esta es otra cosa Y tiene otro piso Tiene otro piso Más alto aún Tiene otro piso 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 Gracias por ver el video.